Bueno, el actor de la serie Vecinos, pasando a otra cosa, Pablo Valentín, alzó la voz para que la muerte de su excompañero y amigo Octavio Ocaña no quede impune. Pablo Valentín, amigo y compañero de Octavio Ocaña, opinó sobre el proceso legal que emprendió la familia del actor para esclarecer su muerte. Un perito aseguró que Octavio fue asesinado. Yo creo que se está logrando, yo creo que se está logrando. Todavía hay muchas cosas que, pues, a lo mejor muchas no saldrán a la luz, ¿verdad? Como pasa tanto en muchos países, ¿verdad? A nosotros lo que nos corresponde es dejarle claro siempre al público quién fue para nosotros, ¿no? Nuestro Octavio, y fuera de ahí, pues, esperar que se haga algo de justicia. Ha sido mucho sufrimiento para muchas personas que nunca te esperas una muerte, nunca la deseas, ni de alguien tan mayor como el maestro López Tarso. Pero en el caso de Tabito, híjole, es una insatisfacción que nunca se te pasa. Su muerte no debe quedar impune llegar hasta las últimas consecuencias. La verdad es que hay cosas en las que no así me he querido meter cuando me preguntan, porque no estoy tan enterado y ni he querido estar tan enterado, pero si hay una injusticia de ese tamaño de que sí, lo asesinaron, caramba, ojalá que quede claro y que los culpables paguen, ¿no? Porque primero se ocultó tanta información que entonces decían, ah, no, pues es que Octavio seguramente era un drogadicto, ¿no? Sí, pues la cocaína, ¿por qué tenía un arma? Entonces ya como oscureciendo toda su imagen sin saber cómo estuvo la cosa. Entonces también ha sido una alcaldía que ha tenido tantos problemas, ¿no? Confectural Nizcalí, ha tenido tantos problemas y tantas denuncias que son insatisfechas, insatisfactorias en cuanto al resultado, que ojalá por lo menos esta sirva de algo, ¿no? Como para que, bueno, por lo menos, no importa ya tanto lo que personalmente hacemos, ¿no? Porque dicen, ah, pero pues es que él se portaba mal. Ni sabemos, ni sabemos. Y además ese no es el caso, ¿no? Nadie se merece que lo maten así. A pesar de que hay detenidos, existe un policía que está prófugo de la justicia. Sí, exactamente. Entonces, te digo, con respeto, porque no se viene el caso, pero de lo que se habla, si alguien tiene que pagar, pues ojalá que lo pague de la mejor manera, ¿no? De la mejor, de la forma más justa. Pues con la cárcel, ¿no? Pues ya, mira, ya hay un policía en la cárcel y hay otro señor prófugo. El que iba manejando está prófugo y el que iba disparándole, que según esto, digo, dice el peritaje, que es el que lo saca del carro y le da un balazo que le entre aquí. Sí. O por aquí o no, no sé. Que aquí hay que... Bueno, ibas a decir algo. Ah, sí, nada más agregar, gracias, que van a aumentar el monto de la recompensa para esta persona prófuga. Que aquí también, ¿sabes qué? Yo creo que lo de enaltecer es también la labor que hacen los padres, porque finalmente quienes están moviendo todas las investigaciones, quienes han contratado por fuera de... Es el papá y las hermanas. Es la familia Pérez. Es el papá y la hermana, ¿no? Entonces, realmente... Porque se hablaba de droga, de que se suicidó. Y ellos han limpiado la imagen de su hijo dentro de sus posibilidades, pero también es difícil que una familia se ve inmersa en esto cuando nuestras autoridades son las que tienen que resolver. Deberían, claro. Pero es que no tiene que ver una cosa con la otra. Es que era drogadicto. Yo no sé si lo era o no lo era, pero supongamos que sí. ¿Qué? ¿Por eso lo van a matar? Sí, no, no, no. Nadie merece que le quiten la vida. O sea, ¿cuál es la correlación? Digo, supongamos, ¿eh? No estoy diciendo... No, 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 pero es que se suicidó y aparte le encontraron droga en su auto y tal. O sea, al final no que esté, siento yo, relacionado, sino que también es como que si estuviera cometiendo un delito. Es que te acuerdas que... El primer reporte. Se acuerdan que cuando sale... Junto con el primer reporte, recordan que a los dos, tres días es que se difunden estas imágenes de Octavio consumiendo sustancias. Pero decían... Era como para empañar un poco el panorama, ensombrecer, pero como bien dices, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa no tiene que ver con la otra. Claro, y parte de las imágenes y videos que se difundieron provenían de su celular que lamentablemente no tenía nadie por qué tener acceso a él y menos difundir información muy privada. Pues...